No porque tengas o cuentes con la mayoría de los requisitos que pida el gobierno estadounidense para obtener la visa de turismo Signifique o significa que te la vayan a dar Ojo con esto y quiero que lo mastiquen muy bien para que lo puedan entender Muchas personas a esto se refiere con la suerte Y ahorita les voy a explicar con un ejemplo muy sencillo para que me puedan entender Y también aprovecho para aclarar todas esas dudas o cuestiones que ustedes pensaban de la visa de turismo Si es que ya saben o no la saben, pero aquí les va Primero lo primero que es el ejemplo Supongamos que estamos en el país de México Específicamente en la Ciudad de México para hacer el ejemplo un poquito más interesante Pero bueno, hay tres camiones que van directamente al consulado estadounidense dentro de la Ciudad de México Cada uno, cada uno de estos camiones consta de 45 pasajeros que van precisamente a su visa de turismo Y es su primera vez Van entusiasmados y ustedes saben que van hasta preparados Llega el primer camión El primer camión de estos 45 pasajeros son personas que ganan arriba de 30 mil pesos mensuales Solamente para darles un ejemplo Personas que ganan muy bien Licenciados, abogados, arquitectos, ingenieros Ustedes saben de quienes estoy hablando Entonces llega el camión, todos se bajan y van a sus respectivas entrevistas Ya cuando todo pasa Llegan y de esas 45 personas Ojo, solamente a 20 le dan o le otorgan la visa de turismo A los otros 25 les dicen ¿Sabes qué? Lo sentimos mucho Por favor, intenta el siguiente año Esto fue el camión número 1 Yo sé que tienes dudas Yo sé que hay como que cuestiones Oye, como que ¿por qué? Ahorita las voy a aclarar Solamente espéreme un poquito Llega el segundo camión Al consulado Esto consta de personas que ganan menos de 30 mil pesos mensuales Y esto solamente es para darles un ejemplo ¿Ok? Bueno Llega ese camión que consta de esas personas Que ganan menos de 30 mil pesos mensuales Y pues llega el camión Todos se bajan Van a sus respectivas entrevistas Y de ahí solamente ¿Ok? Acuérdense que son 45 Solamente a 10 le otorgan la visa de turismo A las otras 35 personas le dicen Lo sentimos mucho Por favor, ven el siguiente año Intenta el siguiente año Entonces bueno, llega el tercer camión El tercer camión consta de puros estudiantes Esto no es una excursión Este, cada estudiante va por sí solo Aclarando Porque también es un factor muy importante Y es desde secundaria hasta universidad Entonces llega este camión con esos estudiantes Bajan Hacen su entrevista Ya todo termina Llegan al camión Y pues bueno De estas 45 estudiantes Solamente Escuchen muy bien esto Solamente a 5 Le dan la visa de turismo ¿Qué aprendimos con esto? Probabilidad El primer camión tenía mayor probabilidad Que los otros dos camiones El camión de los estudiantes Simplemente por ser estudiante El gobierno estadounidense Te mira a ti Por ser estudiante De que tú vas a ir a trabajar No vas a ir a turistear Pero tienes pues menor probabilidad Si lo comparamos con el primer camión Esa es la primera cosa La segunda cosa Que quiero que vean A las personas Que analizan más el asunto Más el ejemplo Es que muchos de nosotros pensamos De que si nosotros ganamos muy bien Nos van a dar Porque nos lo van a dar La visa de turismo Y no es cierto Por ejemplo Por eso les dije Lo del primer camión Si estas 45 personas Todas Ganan Arriba de 30 mil ¿Por qué no todas Obtuvieron la visa de turismo? Porque El gobierno estadounidense Solamente Otorga cierta cantidad Distribuida Todo el año A los consulados Esa es la razón primordial Entonces Como te dije al principio del video No significa De que si tú ganas muy bien Te la van a dar Y mucha gente dice Es que fue por Suerte Ahora si entienden Por donde viene la suerte Bueno Pero si Tener este dinero Si es un factor importante Pero no es un factor Determinante ¿Vale? Entonces Que quede muy claro eso Ya contesté Lo que era la interrogante En cuestión de que Por qué el camión No todos Obtuvieron la visa de turismo Y es por esa misma razón Si tú eres estudiante Y tienes muchas ganas De ir a visitar Que a la famosa tía Que todos me ponen ahí Oye soy estudiante Voy a visitar a mi tía Y todos casi me ponen Como copiar y pegar Copiar y pegar Yo personalmente Les sugiero Que mejor Apliquen para la visa De estudiante Tienes mayor probabilidad Si tu afán no es eso Si tu afán es Ir a turistear Yo te sugiero Que vayas con tus padres O con tu familia Con tu núcleo familiar Porque cuando tú vas al consulado Y todos van juntos Escuchen muy bien esto Cuando todos van juntos El consulado El oficial consular Te va a preguntar Oye vas a ir solo O vas a ir en conjunto Una de las preguntas Más típicas Que preguntan los oficiales Cuando tú les dices De que si vas a ir en conjunto Pues adivinen que Te van a preguntar Oye estas personas Que van a ir contigo Que tipo de papeles tienen Y tú dices Sabes que Están tramitando Ahorita conmigo Entonces dices Bueno Vas a ir con tus familiares Significa que tienes que regresar No Esa es una de las cuestiones Este claro Lo podemos profundizar Un poquito más Pero si está aclarado De que cuando tú vas en conjunto Ya seas estudiante O no estudiante Pero ahorita me estoy enfocando En los estudiantes Es de que tienes Mayor probabilidad Que otra cosa Es muy importante Este en cuestión Para obtener la visa A pesar de que es Ganar muy bien Ay se me está yendo el dedo Ganar muy bien Ir en conjunto O sea ir en grupo Como una excursión O lo que sea Y la tercera cosa Es tener razones Para regresarte a tu país Cualquier razón No sé Que tengas una hipoteca Que debas Que tengas renta Que tengas este Algún dependiente de ti En cuestión así como de salud Que ocupas este Pues estar con él o con ella ¿No? Por cualquier X motivo Pero razones muy importantes Que tú te tengas que regresar ¿Ok? Estos factores Estos tres factores Son muy importantes Para obtener Lo que es la visa de turismo Bueno Son factores muy importantes Para que aumentes Deja corrijo eso mejor Para que aumentes La probabilidad Para que te den la visa de turismo Vas a aumentar No te estoy diciendo Que lo vas a obtener Otra cosita que quiero comentarles Es cuestión De que tienes que ir Con el afán de turistear Gente Yo sé que la mayoría de ustedes Que me comenta abajo Sus intenciones No son para turistear Son para trabajar Yo sé que por la situación Que estamos viviendo Una de las soluciones ¿Verdad? Que muchos de ustedes tienen Porque es más económico Y porque es más fácil Es ir a Estados Unidos Y por debajo de la mesa Trabajar Y lamentablemente Este No es una buena opción Porque aquí Le están quitando La oportunidad A personas que realmente Quieren ir a turistear Y te digo esto Porque hay millones De ilegales Ahorita a Estados Unidos De que llegaron A Estados Unidos Con la visa de turismo La visa de turista Se quedaron ahí Les valió su urbete Les valió gorro Su estancia Y dijeron ¿Sabes qué? Yo aquí me quedo Porque me va muy bien Le puedo mandar dinero Están mis familiares Pero eso te va a perjudicar A la larga Porque yo tengo familiares De que cuando llega un momento En cuestión de que se van a casar Con un permanente Con un ciudadano O que un familiar Les mete los trámites Para poderse quedar legalmente En Estados Unidos Ya no pueden O se las ven muy difíciles Porque deben de pagar Los famosos perdones Y entre otras cuestiones Que es un lío Completamente esto Entonces si tú al principio Haces las cosas bien Créeme De que después Las cosas Si es que te suceden En cuestión de vivir En Estados Unidos Legalmente Permanentemente Pues las cosas Se darán más fáciles Entonces Si tú realmente Quieres trabajar Por favor Mejor aplica Para una visa de trabajo Ahora Yo sé que son más caras Yo sé que son Son más tardadas Pero También hay más países Allá afuera No nomás Se enfoquen En Estados Unidos El otro país Que nos conviene mucho Es Canadá Quiero hacer un video Más adelante Respecto Que te conviene más Estados Unidos O Canadá Pero ahorita el boom Del momento Es Canadá Porque Canadá Ocupa trabajadores Entonces Tengan mucho cuenta En esto Ganar muy bien Tener razones Por las cuales Tienes que regresar A tu país Ir en conjunto Ir con el afán De que vas a ir A turistear Que vas a ir A gastar dinero Porque lo tienes Entonces bueno Si tú tienes Un este otro factor Muy importante Por favor Ponlo abajo Si ustedes tienen Comentarios Este Respecto A esto A este tema Por favor Póngalos abajo Comparte este contenido Si se te hizo útil Y es todo Esto fue Tips para Norte Cuídense un montón Echen muchas ganas Y recuerden lo que les dije Y si no me creen Por favor Corre o vayan Con un abogado De inmigración Precisamente Abogado de inmigración Esto fue todo Cuídense un montón Y échale muchas ganas Cuídense un montón ComINtarios Gracias.